Pues hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Teresina, como dijo Marco, Teresina de Ortiz y para mí es un gusto estar aquí, gracias por apartar este tiempo para el Señor, porque es al Señor a quien se lo apartas. Quiero dar gracias también a mi esposo, a mis hijos que me apoyan para poder estar aquí. Y yo quiero comenzar esto con una oración, ¿me acompañas? Entonces, pues Señor te damos gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo, porque tú te estás moviendo con poder, con autoridad, con libertad, gracias, porque tú eres el único que nos transforma, tú eres el único que nos cambia, revelanos a Jesús en esta tarde, Espíritu Santo, haz tu obra y bendice cada corazón aquí presente, que sea esa obra de redención y de salvación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues me da muchísimo gusto estar aquí, te invito a que te amarres el cinturón en la primera, al no die ese aviso, entonces amárrate el cinturón porque Dios va a hacer grandes cosas el día de hoy. Y he titulado esta plática, Levántate, resplandece y ve su gloria. Me basé en el versículo que está en Isaías 61, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Hemos estado teniendo una serie, ¿quién recuerda? Hay examen, ¿qué serie hemos estado teniendo? Dios habla y Dios nos habla a todos de diferentes maneras y yo quiero compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Te acuerdas que había diferentes maneras en cómo Dios nos habla y una de ellas es a través de visiones? Una vez yo estaba orando en mi tiempo, ese tiempo que en verdad vale la pena porque es el tiempo donde Dios ministra nuestro corazón y nosotros ministramos su corazón. Entonces es un tiempo sumamente importante. Y en este tiempo, mientras yo estaba ahí, pude tener pues esta revelación de lo que estaba sucediendo en mi vida. Y yo me vi en un caballo, ¿te ha pasado que tú te ves? Yo me estaba viendo y estaba en un caballo y en ese momento me caía yo del caballo, pero estábamos en medio de una batalla y en medio de esa batalla yo podía ver toda mi armadura desgastada y yo estaba en el suelo cansada, desanimada, triste, herida, porque había habido pues una lucha y estaba yo golpeada y lastimada. Y recuerdo que hubo un momento inclusive en que pues ya me di por vencida y dije ya no puedo más, ya caigo, pues en cualquier momento voy a morir, ya no hay nada más que hacer. Pero en ese momento cuando yo sentí en mi corazón eso que ya no podía más, sentí una mano, una mano muy grande que me levantaba. Y me levantó y me llevó a una mesa y me puso sobre la mesa. Y en la mesa yo recuerdo estando ahí que yo ya perdí como pues más la conciencia de lo que estaba pasando, pero solo recuerdo que había voces y que algo metían en esta parte de mi ser y como que me estaban haciendo algo y yo sabía que me estaban pues sanando, restaurando, haciendo algo. Y en ese momento descubro que han pasado ya dos, tres días y entonces yo despierto y cuando despierto veo a un hombre que viene hacia mí y me dice soy el Espíritu Santo. Y cuando tú caíste del caballo y tú sentiste que ya no tenías fuerza, yo te levanté, yo te levanté y te traje a esta tienda porque me llevaba a una tienda de campaña que estaba en medio de la batalla, pero en esta tienda de campaña nosotros hicimos una obra de sanidad en tu corazón y te restauramos y te sanamos y te inyectamos ánimo y esperanza. En ese momento yo dije pues gracias padre, pero pues ya, ya me caí del caballo, ya acabó aquí todo y él me dijo no, tú eres una guerrera. Y yo le dije no, yo soy muy frágil, yo estudié administración de empresas, entonces yo siempre le he dicho al señor, señor yo te sirvo en lo administrativo, en lo tranquilo, paz, eso de las guerras no es lo mío, no me gusta inclusive ver películas de guerra ni de violencia, yo soy tranquila. Entonces en ese momento él me dijo no, eres una guerrera y como guerrera te vas a levantar y te vas a volver a subir al caballo porque tienes que llegar a un destino y a un propósito y yo me acuerdo que en ese momento dije señor pues sosténme, ayúdame. Y la pregunta para ti es, ¿alguna vez has sentido que te has caído del caballo y que dices ya no puedo más, ya estoy cansada? Señor quiero avisarte que estás estirando la liga más de lo que yo voy a poder aguantar, quiero decirte que ya estoy cansada de tanto tiempo y cansado de esta misma situación, ya no puedo más con mi matrimonio, ya no puedo más con esta situación económica, ya han sido muchos años que he estado orando por mis hijos y parece ser que oro al revés porque pasa todo lo contrario y ya estoy cansado de pedirte por esa relación y no se restaura y ya estoy cansada de esta enfermedad que tengo y yo no veo que intervengas, si escucho los testimonios y ya sanó a fulanito y a menganito le está yendo bien en su trabajo y sus hijos ya están bien metidos en el Señor y a mí, ¿cuándo me vas a responder? y quiero decirte que el Señor sí responde, sólo que Él tiene sus tiempos y tiene sus momentos y siempre va a responder, pero cuando nosotros estamos viviendo este tipo de situaciones es que Dios está desarrollando su carácter, su carácter en nosotros y no puede intervenir, es como una mamá que le dice a su hijo te voy a llevar a clases de natación y entonces está la mamá y ve que el niño se está tragantando y entonces ¿qué haría? va con el profesor y le dice, ¿sabe qué? sáquemelo del agua, va a aprender a nadar de otra manera. Tú dirías, pues no, nunca va a aprender a nadar si no lo meten al agua, si no va a tener dos que tres tragos, claro que sí, pero tiene ya al profesor. Así es Dios con nuestras vidas, Él está presente y Él está interviniendo en la situación que tú hoy estás viviendo y tal vez alguno de ustedes inclusive ha dicho, ya, ya no más, ya me cansé, ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ganas de seguir peleando, he caído del caballo y no me voy a levantar. Pero yo quiero decirte que hoy el Señor tiene buenas nuevas para ti y me he basado en el versículo que está en Isaías 61. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Hoy vamos a tener examen y les voy a preguntar al final de esta reunión qué versículo nos aprendimos, pero ¿qué crees? lo vamos a estudiar juntos durante estos minutos, entonces no va a haber problema, vas a pasar el examen. ¿En dónde está el versículo? Isaías 61, dile al día del lado no te duermas porque va a haber examen, vamos a estar en Isaías 61 y al final vamos a tener examen. Está muy fácil porque lo vamos a desglosar y dice levántate y resplandece. Y yo tengo estas imágenes donde yo me veía así y tal vez tú te has visto también en esta parte, no donde estás en medio de una batalla y estás ahí en el caballo y de repente en la imagen de abajo estás cayendo, estás cayendo y dices ya no puedo más, ya estoy cansada, ya estoy cansado con esta situación, ya no sé qué hacer, ¿no te ha pasado? Ya le pedí a Dios, ya me hinqué, ya me arrodillé, ya me subí, ya me bajé y no veo respuesta, pero hoy vamos a aprender que Dios siempre tiene una respuesta. Y vamos a desglosar este versículo y vamos con la primer parte que es levántate, no abandones la batalla, pelea nuevamente, resiste, no te rindas, no te des por vencido, no desfallezcas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las armas espirituales. No estoy diciendo que te metas en una batalla física. Ah, no, ya me dijo Teresina, ahora sí le voy a dar con todo a la suegra, ahora sí al esposo, porque dijo que entráramos en una batalla. Tú sabes que no me refiero a eso, son batallas espirituales y Dios nos da armas espirituales. Por eso es importante la oración, por eso es importante su palabra, por eso es importante que tú vengas y te reúnas con otros, por eso es importante que vayas a un grupo paz, por eso es importante que ayunes, por eso es importante todas esas armas espirituales que Dios nos da. ¿Por qué? Porque sabe que las necesitamos para esta batalla. Sé valiente, enfrenta tus miedos y temores. Yo sé que dices, es que ya me caí del caballo, ya me caí, es más, me he caído muchas veces. Pues hoy te quiero decir, levántate. El mismo Jesucristo cuando iba hacia su propósito divino, él cayó y él pudo haber dicho, ya caí, ya bueno, pues aquí quedé. No, se volvió a levantar porque él sabía que estaba ahí una cruz en la que iba él a morir por ti, por mí, por nuestros pecados y se volvió a levantar y volvió a caer y se volvió a levantar. Y si él es un ejemplo de vida para nosotros, entonces hoy quiero decirte que te tienes que levantar. No sé qué estás viviendo, no sé la situación en la que estás, pero yo quiero decir, levántate, levántate. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo para ti. Recuerda, las victorias pasadas garantizan las futuras. Dios te ha dado victorias, ¿verdad que sí? Y esas victorias te tienen que garantizar que te va a dar hoy una nueva victoria, que hoy vas a salir más que vencedor. Y a veces cuando caemos del caballo, ¿qué es lo que sucede? Pues tú te preguntas, ¿verdad? Y dices, Señor, ya me caí del caballo. Y mira lo que dice aquí en Salmos 42, 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Hay alguien aquí desanimado? ¿Hay alguien aquí que dice, entré, saludé, al edecán, muy sonriente? Pero si supieran el dolor y la tristeza con la que vine hoy, estoy desanimado, ya no puedo más. Pero mira qué hermoso, porque aquí dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? A lo mejor estás aquí con una tristeza tremenda. De verdad, ya no puedo con todo esto, es una carga sobre mí. Pero mira lo que dice, pondré mi esperanza en Dios. Hoy tienes que poner tu esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Y qué es lo que te está diciendo el Señor? Son pruebas, claro que sí son pruebas, todos pasamos por pruebas. Pero necesitas resistir la batalla, necesitas ir a la tienda, necesitas que yo te levante y que tú continúes tu camino. Así, yo quiero leerte este versículo que a mí me encanta y que nos habla de esas pruebas. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta, está hablando de la fe, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Las pruebas que estamos pasando tú y yo tienen el propósito de purificarnos y sacar el oro, sacar lo más precioso. Y tú dices, Dios va a sacar algo precioso de esta prueba, Dios va a sacar algo precioso de esta enfermedad, Dios va a sacar algo precioso si tengo problemas con mi esposo, si mis hijos realmente no les cae el mente, si tengo, o sea, Dios va a sacar algo precioso. Aquí dice la palabra, mira lo que está diciendo. Dice, y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas. ¿Me acompañas a leer esta parte? Dice, entonces su fe al permanecer firme, que dice, en tantas pruebas, ¿qué crees? Te traigo buenas nuevas. Va a haber pruebas en tu vida y va a haber muchas pruebas y tal vez hoy no tienes ninguna prueba, no te preocupes, tenemos varias para regalar, todos tenemos pruebas y tal vez se está saliendo de una, pero ¿qué crees? Te espera otra. ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? La forma en que nosotros vemos esas pruebas, la forma en que nosotros pasamos esas pruebas. Y mira lo que dice, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Primera de Pedro 1.6.7. Se trata de Dios obrando en tu vida y en la mía. Por eso dice, gócense en las pruebas. Y tú dices, uy, no, qué gozo voy a tener si me acaban de decir que tengo una enfermedad mortal y qué gozo voy a tener si acabo de decidir que me voy a separar ya de mi esposa. O sea, qué gozo puede haber. El gozo es porque Dios, si tú se lo permites, va a obrar algo en medio de esa situación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cristo te va a levantar y te va a llevar a su tienda. ¿Y cuál es el propósito por el cual te va a llevar Dios y Jesucristo y su Espíritu Santo a la tienda para sanar tu corazón? Porque tu corazón está lastimado, porque tu corazón está fatigado. Por eso dices, ya no puedo más, ya estoy cansado, ya no me puedo levantar. Pero aquí Dios nos está diciendo, yo voy a sanar tu corazón. En Salmo 147, 3, dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Alguien viene hoy con su corazón lastimado? El Señor te dice, yo lo voy a sanar. Él es el único que lo puede sanar. Nada ni nadie puede sanar como Él sana. Nada ni nadie puede restaurar corazones como Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es experto. Y Él te dice, yo te quiero llevar a mi tienda. Y ahí en mi tienda voy a hacer un proceso de transformación en tu vida. Y ahí en ese proceso te voy a dar nuevas fuerzas. Todos necesitamos nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos acaban. Y a veces ya andamos en reserva. Pero Dios está diciendo, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Y en Isaías 40, 31, dice, En cambio, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Necesitas nuevas fuerzas? Aquí lo está diciendo, las vas a encontrar en el Señor. Volarán alto. Como con alas de águila correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Dios te lo está diciendo, yo te voy a levantar. Te estoy llevando a mi tienda donde te voy a sanar. Y es lo que hizo con mi vida. Estaba transformándome. Pero no solamente era el propósito de sanarme ya. Era decirme, yo soplo sobre ti. Aliento, tienes que continuar. Hay muchas luchas, claro que sí. Hay muchas cosas, como dicen, a veces te llueve sobremojado. ¿No te ha pasado que tú dices, ay, no, nada más me faltaba eso y eso te pasa. Tú dices, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero el Señor te está capacitando para hacerle frente a esa batalla. Quiero platicarte que tuve otra visión mientras yo estaba orando por mi esposo. Yo estaba orando por él y cuando yo estaba por él, yo lo vi en ese momento, como él tenía un traje, toda la infraestructura que tienen los samuráis, toda su armadura. Él estaba como un samurái cristiano, cristiano. Un samurái, pero tenía su armadura. Y cuando yo veía a él con esa armadura, yo lo veía con una espada en la mano. Pero la espada estaba sellada a su mano, es decir, eran una sola. Y cuando él comenzaba a caminar, cuando yo oraba por él, él comenzaba a caminar y mientras él caminaba a su paso, era un camino, él iba moviendo la espada, iba rompiendo y desatando todo lo que había a su paso. Y él podía caminar derecho y podía caminar firme y cada vez había más luz. Y Dios me decía, ora por él, ora por él. Y conforme él iba avanzando, Dios iba haciendo grandes cosas en su vida. Y pienso en esos samuráis cristianos y digo, en este lugar hay samuráis cristianos que pelean la buena batalla de la fe. Y tienes ahí unos samuráis un poco extraños, ¿verdad? Un poco intensos, pero bueno, era en esa época, sí. No, pero ese samurái. Y mira lo que quiero, quiero leerte lo que investigué sobre los samuráis. Los samuráis eran maestros especializados en el arte de la guerra en Japón, aproximadamente en el siglo XI. Estaban para servir al emperador y eran altamente educados. La figura del samurái se caracteriza por un fuerte adiestramiento, disciplina y especialización. Y aquí es donde yo quiero decirte. Eran símbolo del valor, el coraje, el honor, la justicia, el camino recto, la disciplina, la honestidad, lealtad y la fuerza interior. Saburau, así también se les llamaba, significa servicio. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, varón, que te da esa fuerza para continuar. No sé cuál está siendo tu lucha. No sé si hoy dices, ya, ya me di por vencido en esa área. Pero hoy el Señor te está diciendo, yo te doy la victoria. Y quiero saber cuántos hay varones con ese corazón. Y quiero que griten lo más fuerte a las de tres. Voy a despedirles que grites para que veamos cuántos samurái hay aquí. ¿Quieres saber cuántos hay? Guerreros, valientes, esforzados, que pelean la buena batalla de la fe, que está cimentada su vida en Cristo. Una, dos, tres. ¿Otro? A ver, grítenos más fuerte, esos samurái. Una, dos, tres. ¿No que no? ¿Verdad? Son esos guerreros. Y así como gritaste, grita cuando estés con el Señor. No al Señor, con el Señor. Y dile, Señor, vengo a pelear por mi matrimonio. Vengo a pelear por mis hijos. Vengo a pelear por mi provisión. Vengo a pelear por mi familia. Vengo a pelear por mi llamado. Vengo a pelear por lo que tú tienes para mí. Y entonces Dios va a obrar en tu vida. Y viene la pregunta, ¿y qué con las chicas? ¿Verdad? ¿Y qué con las mujeres? Pues, ¿qué crees que investigué que había mujeres samurái? Y ellas también las preparaban para la guerra. Porque como los esposos se iban, los varones del hogar, pues venían los enemigos y atacaban sus hogares. Entonces, para poder defender sus hogares, también las entrenaban para la guerra. Y quiero mostrarte esta imagen que estás viendo. Es una samurái. Pero me encantó. ¿Sabes cómo peleamos tú y yo las batallas? De rodillas. De rodillas. Ahí. Ahí. Con nuestra espada, que es la palabra. Apoyadas ahí en esa espada. Y diciéndole, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Soy tu guerrera. Fortaléceme. ¿Quieren gritar las mujeres? Sí, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar atrás. Acuérdense cómo gritaron los varones. Entonces, a la de tres. Una, dos, tres. Bueno, yo tengo que estar de su lado, si no, imagínate. Aquí hay guerreros que se levantan una y otra vez. Si hoy tomaste la decisión de decir ya no más, yo quiero decirte que sí. Tienes que continuar peleando. Tienes que continuar peleando la buena batalla de la fe. Y la segunda parte del versículo hermoso. Primer parte del versículo, levántate. Segunda parte del versículo, resplandece. Resplandece, que brille tu luz para que todos la vean. Se trata de eso. Y mira lo que dice en Mateo 5.16. Así, alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De eso se trata. Yo sé, ya caíste. Dios nos levantó. Pero no se trata solamente de nosotros. Se trata de resplandecer. Y tú dices, ¿cómo puedo resplandecer? Pues yo te puse algunos tips. Hay muchos. Pero desarrollando el carácter de Cristo. Y ese generalmente se desarrolla en las pruebas. Porque en las pruebas es cuando vas a su presencia. En las pruebas es cuando vas ahí con su palabra. En las pruebas es cuando desarrollas el carácter de Cristo. Cuando estás expuesto ahí y dices, Señor, aquí estoy. Otra manera es estar enfocados y siendo certeros a través de su palabra. La certeza de hacer algo lo tienes que tener cuando tú lees la palabra. Y la palabra te va diciendo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra te va dando esa certeza y esa convicción de hacia dónde tienes que avanzar. Otra cosa es marchando con paso firme. Convicciones de quién eres en Cristo, guiados por su Espíritu Santo. Y este punto me quiero dirigir hacia los jóvenes. Actualmente los jóvenes están en una posición donde dicen, ya no sé qué soy, si soy de aquí, si soy de acá, si soy de en medio, quién soy, a dónde voy, qué quiero. ¿Por qué? Porque su identidad se está viendo influenciada por muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque están invirtiendo su tiempo en cosas que realmente no les ayudan a enfocar su identidad en Cristo. Y qué es lo que te va a enfocar cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú lees su palabra. Anuncio, vayan a ver una película, La Forja. Es de un joven que enfoca su mirada. Que dice, ¿sabes qué? Gracias a Dios por la tecnología, pero tengo que administrarla. Gracias a Dios por la música, pero tengo que escuchar. Escuchar, no oír, escuchar la música que estoy poniendo. Hay mucha influencia donde me estoy moviendo y yo tengo que ser luz y tengo que resplandecer. Y joven, Dios te ha dado la capacidad para hacerlo y para decir no. Yo sé que hay muchas tentaciones, yo sé que hay muchas luchas, yo sé que el mundo nos dice, ay no, un poquito, un poquito no es nada, un poquito no pasa nada. Pero Dios hoy te está diciendo, joven, que te mantengas firme, que te mantengas firme. Y solo la palabra, y solo si oras, y solo si tú tienes a alguien que te acompaña como un grupo paz, vas a poderle hacer frente para sostener la espada de la palabra. Y cuando nosotros resplandecemos, ¿qué crees que sucede? La siguiente parte del versículo. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Aquí termina el versículo. Moisés le estaba diciendo, quiero ver tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Vemos a Moisés clamando por la gloria de Dios. Y tú dices, bueno, pues a mí también me gustaría, pero ¿qué es la gloria de Dios? Para que yo pueda clamar como Moisés por esa gloria. Y dice, aquí vamos a ver qué es la gloria de Dios. Es la manifestación de su grandeza y el esplendor divino. Es lo máximo de Dios. La gloria de Dios. Es la manifestación de su presencia, definiendo su poder, majestad y santidad. Esa es la gloria de Dios cuando desciende sobre los hombres. Es la esencia misma de quién es Dios, su carácter. Quieres conocer a Dios, experimenta su gloria. Es vivir por Él, para Él y en Él. Yo decidí entregar mi vida a Jesús. Y yo le dije, yo he hecho mi vida por 22 años a mi manera, como yo quiero, pero ya no más. Y yo decidí caminar por Él, para Él y en Él, porque si no, no se puede. Es despertar a la eternidad de Dios aquí en la tierra. La gloria de Dios es parte de esa majestad de su eternidad, pero nos la deja ver aquí en la tierra. Y mira, ¿sabes cómo nos la deja ver? Aquí está en Juan 14, 13, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿A qué vino Jesucristo? Él dijo, no vine para yo recibir la gloria, vine para que el Padre fuera glorificado. No vine a esta tierra para hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. No vine aquí por mí, vine porque el Padre me envió. Y aquí lo estamos viendo, que dice, ¿quieres ver su gloria? Pues tenemos al Hijo, al Hijo que manifiesta la gloria. Y nosotros vivimos en una época de gracia. Y esa gracia es Jesús. Y mira lo que dice en Hebreos 1, 3. El Hijo, está hablando de Jesucristo, irradia la gloria de Dios. El Hijo, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Quieres experimentar la gloria de Dios? Es por medio de Jesús. Por medio de Jesús es que nosotros podemos experimentar esa gloria que dice que está sobre nosotros. En Efesios 3, 20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios. Yo sé que comenzamos diciendo que tú eres el que te caíste del caballo, que yo soy quien me caí del caballo, que yo soy la que estoy lastimada, que tú eres el que está lastimado, que yo fui sanada por el Señor, que tú eres sanada del Señor. Y que te dice nuevamente súbete al caballo. Pero todo eso, aún el resplandecer, es para la gloria de Dios. No nos podemos quedar, no nos podemos quedar con ella. Es por Él, para Él y en Él. Y continuando con este versículo dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¡Qué hermoso! Y tú dices, Teresina, qué padre, qué bonito, pero ¿cómo puedo experimentar la gloria de Dios? ¿Me puedes dar algunos tips? Yo sé que tú tienes los tuyos, yo te quiero compartir la forma en que yo he experimentado la gloria de Dios. Cuando dejo que las interrupciones de Dios sean un instrumento para voltear mi mirada a Él. Como yo te decía, por 22 años yo llevé mi vida como yo quería. Y en ese momento Dios mandó una interrupción en mi vida. ¿No te ha mandado interrupciones? Que te zarandean y que te dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y en ese momento tú dices, hay un Dios, yo quiero conocerlo. Y en ese momento Él llamó mi atención, estiró su brazo y me dijo, te he estado buscando. ¿Dónde has andado? ¿Qué pasó? Y tal vez hoy te hace esa pregunta, te he estado buscando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Y en ese momento una interrupción en mi vida me hizo voltear a verlo. Y ahí fue un destello de su gloria cuando dije, sí, algo tengo que hacer con mi vida. Cuando anhelo conocer más a Jesús y en una mayor intimidad. Otra cosa que empezó a suceder es que yo decía, ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo que Jesús? O sea, había muchas dudas, como tal vez tú estás aquí, como ¿pero por qué? ¿Por qué esto y por qué me piden que haga esto y por qué tengo que hacer esto? Y me empezaron a venir muchas interrogantes, pero finalmente dije, yo quiero conocerle. Porque no le conocía, había oído de Él, pero no le conocía, no tenía una relación con Él. Y en ese momento yo dije, yo quiero conocer a Jesús y una mayor intimidad. En ese momento yo estaba experimentando la gloria de Dios. Cuando tú entiendes y dices, se trata de Jesús, se trata de Jesús, esa revelación en tu vida. Otra manera es cuando Él se convierte en mi Dios y yo en su Hijo. Y fue cuando yo decidí en un congreso de jóvenes entregarle mi vida a Jesús. Y le dije, yo quiero que tú seas mi Dios y yo quiero ser tu hija. Y tu palabra dice que si yo te confieso con mi boca, yo seré salva y que entonces me convierto en tu hija. En ese momento, cuando yo hice la oración, experimenté la gloria de Dios. La gloria de Dios me estaba alcanzando. Cuando mi anhelo es agradar al Padre y quiero ser transformado, moldeado, más que a mis circunstancias o a otros. Cuando nosotros somos inmaduros, ¿qué es lo que decimos? No, hasta que cambie el de al lado, entonces lo voy a hacer. No, cuando cambie mi circunstancia, entonces la vida va a ser diferente. Y en ese momento entendí, no, no se trata de que tenga que cambiar al que esté junto a mí, ni aún mis circunstancias, tengo que cambiar yo. Cuando alguien da un testimonio y dice, no, y entonces la vecina que tanto he orado por ella fue transformada. Qué padre, no estoy diciendo que no. O entonces yo estuve orando para que mi hijo cambiara y mi hija y mi esposo y mi suegra. Qué padre, cambiaron y hay respuestas. Pero cuando alguien te dice, yo estoy siendo cambiado, yo estoy siendo transformado, yo me metí en su presencia y me dijo, no andes ahí peleando, pues qué es eso, qué con ese orgullo, pero mira está todo lo que da, no has perdonado, tienes que perdonar. Y cuando en ese momento Dios sobra en nuestros corazones para transformados, estamos experimentando su gloria. Cuando obedezco a su Espíritu Santo, aunque me cueste. Yo sé que a ti no te cuesta trabajo, a mí sí. A mí sí me cuesta a veces trabajo obedecer y más cuando me pide que haga algo que no estoy de acuerdo, que no me gusta o porque yo primero, no, pues el primero, no. Y te cuesta trabajo obedecer, tienes que dejar eso, tienes que dejar a esa persona. Ya no puedes estar mintiendo, ya no puedes estar llevándote lo que no es tuyo, ya no puedes hacer esto, ya no puedes estar alejado de mí, ya no puedes darle prioridad a otras cosas que a mi palabra, ya no puedes decir, no, es que no me da tiempo de orar, de verdad. No me da tiempo de orar, tal vez a las mamás con niños chiquitos y todo, se las pasamos un poquito, pero fuera de eso tienes tiempo, solo que no lo tienes bien administrado. Y cuando tú dices, pude pasar una hora en la presencia del Señor, entonces estás experimentando la gloria de Dios. Cuando dices, me puse a leer, me tocaba nada más leer un versículo y empecé con todo el capítulo, estás experimentando la gloria de Dios. Cuando pongo su palabra en mi mente y la sella en mi corazón y tengo más hambre. Y dices, tengo más hambre. O sea, ya me dijeron que tengo que leer la Biblia. No, no me dijeron que tengo que leer la Biblia, yo quiero leerla, yo me la devoro, yo quiero, yo quiero conocer. Y cada vez empiezo a ver más, más y más revelación y digo, quiero más. Esa es la gloria de Dios. Cuando me deleito en su presencia. Y te puedes meter y dices, Señor, wow, tu presencia. Cuando no puedo dejar de compartir con otros mi tesoro. Ay, ya va a empezar a hablar de Jesús. Ay, ya va a empezar a compartir. Porque no puede dejar de hacerlo. Porque quiere compartir con otros lo que Jesús ha hecho con él. Porque está experimentando la gloria de Dios. Por eso, por eso comparte de Jesús. Cuando soy un discípulo de Jesús más que un solo creyente. Soy cristiana. No, soy una discípula de Jesús. Eso es lo que él quiere. Cuando me vuelvo un experto en Jesús. No un sabiendo, un experto. ¿Por qué? Porque me relaciono más que de oídas lo oí. No, estoy cara a cara con él, en intimidad con él. Y le digo, revelame quién eres, Jesús. Y él se revela a tu vida. Cuando menos es más, menos de mí, más de él. A veces decimos, no, pero yo, pero mi carne, pero mi vida, pero cuánto dolor. Pero mira todo mi sufrimiento, pero todo mi dolor. Cuando maduras en Cristo y quieres ver la gloria de Dios. Dices, menos, 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 es más. Cuando el corazón de Dios me cautiva y cautivo el corazón de Dios. Y con esto estoy terminando. Cuando llegas a esos niveles donde Dios dice, wow. Señor, cautivaste mi corazón, o sea, me dejaste así. Eres todo para mí. Eres mi aliento, eres mi respirar, eres todo. Soy imperfecta, sí y me equivoco y la riego y sí. Pero tú eres mi todo. He tenido tal intimidad contigo que tú eres mi deleite. Tú eres mi todo, tú eres todo, eres mi respirar. Y en ese momento experimentamos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es cuando Él te dice, ¿sabes qué? Me derrite tu corazón. Me encanta. Llegas lastimada, herida, con tu armadura desgastada, pero vienes. Vienes aquí y quieres mayor intimidad conmigo. Y perdón la expresión, me dejas con la boca abierta. Porque veo tu amor y tu pasión por mí. Veo tu pasión por mi hijo. Veo tu pasión por mi palabra. Veo tu pasión por conocerme. Y en ese momento la gloria de Dios desciende. Y yo quiero invitarte que te pongas de pie. Aún los que se quedaron dormidos. No pasa nada. Ponte de pie. No pasa nada. ¿Sabes cuándo viene la gloria de Dios? Cuando reconozco que necesito de Jesús. Y que hay una urgencia. ¿Sabes que estamos viviendo tiempos de urgencia? Hay una urgencia en mi corazón por recibirlo como mi Señor y mi Salvador. La tribulación o el más grande dolor del hombre. Es la ausencia de Dios y de su palabra. Puedes vivir cualquier dolor. Pero el dolor más grande que hay en tu interior. Que hay en tu ser. Es cuando la ausencia de Dios se manifiesta a ti. Tú dices wow. He caminado sin Él. No lo sabía. Pero hoy Él te está diciendo. Aquí estoy. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús que me caí una vez por ti. Pero me levanté. Me caí otra vez pero me levanté. Me caí otra vez pero me levanté por ti. Porque quería morir por ti. Por tus pecados. Y traerte salvación. Y llenar ese vacío. Que nada está llenando. Solo mi amor y mi presencia. Y si tú estás hoy aquí. Tú dices yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero esa intimidad. Yo quiero levantarme. Yo quiero resplandecer. Yo quiero ver su gloria sobre mí. Yo quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón. Somos muchos. No te preocupes. Pero es ahorita tú y Él. Tú y Él. Cierra tus ojos. Y dile Padre. Aquí estoy. Jesús. Hoy he entendido. Que caíste por mí. Te levantaste por mí. Moriste en esa cruz por mí. Y por mis pecados. Y perdóname. Perdóname. Porque el pecado más grande que tengo. Es que te he tenido lejos. Pero hoy he entendido. Que estás extendiendo tu brazo. Tu mano. Tu corazón hacia mí. Y yo quiero abrirte mi corazón. Quiero decirte que te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Hoy entiendo que me espera una vida eterna. Tu gloria. Y yo la quiero experimentar. Hoy yo te recibo en mi corazón. Como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén.